Cuando la tristeza Y llora sin saber qué vas a hacer Te diré que hay una gran fuerza amor mío De un poder indefinido Que este mundo no puede vencer Que es más fuerte que la muerte incomprensible Que supera fantasías Pero que es realidad Cuando toques ya el fondo con tus manos Al tiempo sentirás la fuerza de la vida Que se pondrá de nuevo en pie Mi amor no lo sabrás Pero te sentirás nacer Y también cuando tengas dolores Y el corazón palpite a golpes Con un rumor insoportable Y vencido ante este mundo Lo que difícil es cuando sientas la esperanza Como un sueño que se va Es tu voluntad Es tu voluntad El mundo de partida Es nuestra dignidad La fuerza de la vida Que llega más allá De nuestra eternidad Aunque haya quien la ofende O que la vende sin piedad Cuando sientas que Te aferras con tus manos La reconocerás La fuerza de la vida Que te pondrá de nuevo en pie No te dejes derrotar No te dejes derrotar No me dejes sin tu fe Aquí dentro en la prisión De toda nuestra hipocresía Donde viven hospedados La maldad y la mentira Una fuerza te resguarda Y que reconocerás Es la fuerza que se arraiga Toda vos Y que jamás se rendirá Es tu voluntad Más fácil y infinita Es nuestra dignidad La fuerza de la vida Que llega más allá De nuestra eternidad Que despierta con nosotros Día a día Día a día Y no terminará Cuando sientas que Te toma de las manos Amor mío Antes todo fueras La fuerza de la vida Que te pondrá de nuevo en pie Y te susurra eternamente Mira cuánta inoida hay en tu ser Más fácil y infinita Es nuestra dignidad La fuerza de la vida